Hey everyone El análisis con respecto a esta escena es simple Mordo estará lleno de celos hacia Doctor Strange por haberse convertido en el hechicero supremo Y tomar un lugar que Mordo anhelaba dentro de las artes místicas La escena nos abre paso para que Baron Mordo se posicione como villano Para una eventual secuela de Doctor Strange Mi teoría es que Mordo se interesará en tomar energía de la dimensión oscura para vencer a Strange En esta dimensión podrá formar alianzas con algunos seres poderosos que habitan en ella De esta forma ya tenemos el motivo perfecto para la introducción de Dormammu en el universo cinematográfico Pero bueno, volviendo al presente vamos a seguir hypeándonos con la siguiente escena En esta escena post-creditos vemos que Strange es visitado por Thor La visita se debe a que Thor necesita encontrar a su padre Odin De quien no hemos sabido nada desde Thor Un Mundo Oscuro La cuestión es que Strange planea eliminar todas las amenazas místicas del planeta Así que le ofrece a Thor su ayuda pero con una condición Tanto él como Loki deben irse a Asgard y no volver a la Tierra nunca más Hace unos meses veíamos algunas imágenes filtradas de Thor Ragnarok Donde Thor y Loki se encuentran en la Tierra En una de estas imágenes Thor sostenía una tarjeta que parecía tener la dirección del santuario de Strange Con esta escena post-creditos se explica que Thor si está buscando a Doctor Strange y ya sabemos el motivo Además vimos el primer vistazo a Odin luciendo como un vagabundo y por completo desorientado Esto seguramente se debe a que Loki desterró a Odin de Asgard en Thor 2 Y lo envió a la Tierra sin recuerdos y luciendo como un vagabundo Ya está confirmado que Thor Ragnarok tendrá algunos minutos en la Tierra Ahora gracias a esta escena sabemos que esos minutos nos mostrarán a Thor y Loki buscando a Odin luego de visitar el santuario de Strange Para finalizar el análisis vamos a conectar todo esto con Infinity War Llegará el momento que Thanos visite la Tierra buscando las gemas que se encuentran en el planeta Es probable que al inicio de la película Thor se encuentre en Asgard cumpliendo su palabra Y sea el mismo Doctor Strange quien llame a Thor para romper el acuerdo Diciéndole que se ha dado cuenta que no es una amenaza mística y que su poder se necesita en esta guerra La fase 3 apenas comienza pero desde allá todo va tomando forma para el resto de las entregas que vienen Si tienen opiniones y teorías son más que bienvenidas en los comentarios Si les gustaron estos datos dejen su dedito arriba y suscríbanse para seguir disfrutando de estos temas que nos causan hype Un saludo para JorgeAndreXD, AmazingShow y Adam el Cool Esto fue todo por el video de hoy yo soy César de Pelicomic y nos vemos en la próxima Que estén muy bien y chao ¡Suscríbete al canal!